El departamento de San Marcos produce anualmente 900.000 quintales de maíz aproximadamente. Sin embargo, derivado de la sequía que se ha dado en esta época de invierno, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, C. de San Marcos, considera que se tendrá una pérdida de 10.000 quintales de este grano básico, es decir, que la cantidad de maíz que se producirá este año es de 800.000 quintales. Había unos cambios climáticos, ¿verdad?, donde se hicieron monitoreos en los municipios de Comitancillo, San Miguel y Iztahuacán, donde fueron afectados algunos cultivos, más que todo el maíz, por situación de la sequía. También fue afectado en las comunidades de Zipacapa. En Zipacapa fue un total de 2.83 hectáreas que fueron dañadas por la situación de la sequía. Lo que pasa ahí es que el cultivo está en fructificación y la sequedad afecta el mismo. Producto de la sequía, ha iniciado a propagarse la plaga conocida como gallina ciega. Esto viene a dañar el maíz, ya que no permite el crecimiento y la floración de la milpa. También lo que produce la sequía es una plaga que se llama gallina ciega, ¿verdad?, que es la que afecta para el crecimiento de la planta, ya que esta se come la raíz del mismo y esto ha provocado algunos daños dentro de estos municipios, ¿verdad?, que son los que han sido más afectados con la situación de la sequía. Varios son los programas que el MAGA tiene contemplados para apoyar a los campesinos que se verán afectados por la sequía. Son 2.83 hectáreas en Zipacapa y en San Miguel, Iztahuacán y en Comitancio, fueron un total de 5 hectáreas las que se fueron a evaluar. Quiero contarles de que a partir de este mes el MAGA cuenta con personal en cada municipio. Existen extensionistas, ingenieros agrónomos y peritos agrónomos y educadoras para el hogar. Son tres personas que van a estar trabajando dentro de los municipios. Vamos a tener un total de 87 personas que van a estar trabajando en todo el departamento y la función de ellos es estar informando semanalmente qué es lo que está sucediendo dentro de cada municipio. En el altiplano marquense se producen seis quintales de maíz por cuerda sembrada. Para esta cosecha disminuirá a cuatro quintales. Mientras tanto, en la costa se producen seis quintales por cuerda y para esta cosecha se producirán cinco. Pero en esta región se realizan dos siembras durante el año, lo cual conservará las cifras de lo cosechado durante otros años. 4 News, la noticia que quieres ver.